Debería de salir, si pones más uno, yo voy tirando para abajo y todo el mundo se tiene que ir mirando Uy, el contador, loco, es verdad, discúlpenme gente Discúlpenme mis panas Vale, pues vamos a ver si ganamos esta, esta vaina, vale Tira para allá, calamar, joder, encima ha llegado el puerco, tío Wow Tengo uno arriba Si no llego a tener ese arriba, la gano, eh Si no tengo ese arriba, la gano, de Qué locura Eh, se ha caído, la he ganado, jajaja, se ha caído el calamar, la acabo de ganar, gente Me ha regalado la partida el de arriba Fácil, sencillo y para toda la familia No sé cómo se cayó, tío Lo visteis de arriba aquí, tú, para abajo Eh, Josu, todo bien No me ha pasado aún No me ha pasado en ningún momento, tío Buena señal, bro Buena señal, de momento No me ha pasado Al panda ese Me lo como Nah ¿Cómo te iba a comer si te caíste tú solito, mi pana? ¿Cómo va Samu en super el líder? Pues tenía uno que no estaba muy lejos, eh Samu, pusiste individual el torneo Sí Por cierto, vamos a revisarlo Porque estoy hasta orgulloso del torneo Fijaros, de premio 828.000 Y vosotros diréis Samu Pero entonces, ¿por qué dices Que hay un millón de premio? Más de un millón de premio Porque si os fijáis Entráis a premios Y desde el 1 al 32 Aún no están puestos los premios Se va a ir poniendo De los que se van inscribiendo Y son 50 gemas cada uno 50 gemas cuesta el torneo Pero claro, cobran hasta el 2000 Vale, vamos a ver ¿Qué pasa con esta partida? En el espacio Estelar Ojo Soy el único que se ha atrevido por aquí, eh La recompensa a ir primero Y si cae en el centro ¡Vale! La tengo A no ser que me hagan el Superman Si me hacen el Superman La pierdo Pero está en el centro Yo no lo voy a hacer Que se la jueguen a ellos Y ya está Vale No le salió un Superman Pues para el Samu Y cuando lleves 3 días Siguiéndome en mi canal Podrás participar En nuestras cajas privadas De mientras Puedes participar En cajas de Discovery Que bien lo ha hecho este El cabrón Muy gracioso tú Con el corazoncito ese Te quisiste hacer el graciosillo Con el corazón Y mira lo que te pasó A mi pana La foto de perfil Es dibujo mío ¿Lo sabíais? Ah, ¿en serio? Lo hiciste tú a mano Lo hiciste a mano Tú A ver si se va a volver famoso Tu dibujo en Trovo Cabrón A ver si la gente Va corriendo la bote Que si tienes esta foto Te da suerte en las cajas ¿Te imaginas que se hace Famosa tu foto? ¿Te imaginas que tu dibujo Se hace famoso en Trovo? Sería epiquísimo Bro Epiquísimo como la partida Hasta que acabo de ganar Epiquísimo como esto Pues la verdad que sí Robert Max Ya no tengo tos Ya se me ha ido todo Ya estoy del fly Que es broma Que es broma bro Sí, ya estoy genial Ya estoy bien mi pani Madre mía Es que el Samu Es que el Samu Como va en estima Es que como vale Samu en este mapa Es que como voy Fijaros Hasta me voy a permitir Poder hacer esto Gente Y otra vueltecita Y Samu hace el directo Todos los días Efectivamente Caer Todos los días Andamos por aquí Otra vez este mapa Tío Y otra vez lo va a ganar El Samu Loco Es que no hay quien me pare Hostia Este está muy cerca Este lo tengo muy cerca Mierda Mierda tío Ah se cayó Este le tengo que pegar una patada Que no va a querer otra Uy lo que no le di Uy lo que no le di Me voy por arriba Me la juego Me la juego ¿Dónde está? ¿Dónde está el pinche? ¿Pero dónde está? Ha desaparecido Hermano Grande pato Llenando la barra Llenando el dragón Oye Le he pegado Porque es un agresivo Ese tío Y va a pegarme La mi Y como lo he visto Agresivo He dicho Ah si Pues venga Para tu casa ratón Y la gané Venga Perro ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué me habéis mandado tío? 10.000 de maná Pato Uy lo mierda tío Oye muchísima gracias hermano Por esos 10.000 tío Funciona con Steam bro No sé cómo funciona eso Ni las tarjetas Ni la No tengo ni idea Madre mía Como va el chavo Esta partida es mía gente No se me puede escapar Madre mía Como va el Samu De flying low Y Marre mía Es No se me puede escapar No se pienses No se me puedeikh